Bueno, hoy ya amanecimos aquí en Guatapé y vinimos acá a buscar algo de desayunar y pues no podía faltar el desayuno antioqueño una deliciosa arepa wow, es una delicia huevitos revueltos, quesitos calentados y chicharrón bueno, ahora les estaremos hablando sé que tú estás arrepentida por los momentos que perdí al lado tuyo solo contigo, mi amor no extraño tus labios y tu mirar piel morena hermosa, olor de mar oye, costeñita, te voy a besar al frente de la playa, qué buen lugar momentos tan ricos pa' recordar es que todo contigo es tan real hay cosas que no se pueden contar que a los suegros no les van a gustar enamorado de ti solo en la playa, no sabes decirnos y yo no te olvido mami, nunca te olvido a ti que mírame a los ojos, que, que se me nota lo que siento al verte dame la luz pa' que te beses, babe que en la cabaña y probamos suerte y te beses, ya la sabana lo sabían cuando esa boca gritaba ave maría contigo es tan rica, no te beses, ya la sabía en la cabaña, no te beses, ya la sabía no te beses, ya la sabía de ti de ti, de ti, de ti, enamorado de ti, solo en las manos no sabes decir más, baby te quiero decir, que yo no te olvido mami, nunca te olvido a ti. Te tengo que decir el amor en ti encontré, tú me pones feliz, seré tremenda mujer, a veces el camino, baby me imagino, son cosas latino, hay que tener el FM, y si viví cántala entera, pa' que se agrande a lo Guantanamera, que lo más bueno es lo que nos esperan, soy tan feliz de que sea la primera. Oye, nadie más, no eres como las demás, no es porque estás aquí, pa' ti sin mentiras, yo lo sé mamá, no eres como las demás, no me importa nadie más, solo yo quiero de ti, de ti, de ti, enamorado de ti, solo en las manos no sabes decir más, baby te quiero decir, y yo no te olvido mami, nunca te olvido a ti. Tengo un punto tan rico, abajo, abajo. Cafecito en la mañana, muy buena en la cama Y amigo con mis panas, tú eres lo que he soñado Yo amo a esa mujer, hago lo que tenga que hacer Para juntos morirnos viejitos, ser la envidia todo será Tú eres lo que he soñado, tú eres lo que quería La que enamoró mis ojos y robó mis poesías Tú eres la que soñaba, tú eres la que quería Ay, Dios, sé que esa mujer Es lo mejor que le ha pasado a un amor sin interés Me presto pa' que más Ese cruce miras que solo las dos personas se entienden